Bienvenidos a la segunda parte de los mejores efectos de azar, y en esta ocasión, toca hablar de los mejores efectos de dados, antes de empezar, quiero aclarar que no se tomarán en cuenta combos ni demás, ni si puedes usar una carta en conjunto para que te salga el efecto o resultado que quieres, aquí solo hablaremos y tomaremos en cuenta, el efecto de la carta como tal, y analizando que tantas chances de sacar buen o mal resultado tienes a la hora de usarla, además de que habrán ciertos casi empates, ya que hay cartas que cumplen la misma función, por lo que en algunos puestos, mencionaré primero a las que casi se quedan con ese puesto, y después, mencionaré a la que se llevó el premio, o, y no estará a sexto sentido, no creo que tenga que dar explicaciones del por qué, solo con saber que lleva prohibida desde casi el día que salió es suficiente jaja, dicho lo anterior, empecemos. En el puesto 10 tenemos a los que, posiblemente, son de las cartas con efectos de dados, que tienen más chances de perjudicarte que de ayudarte, ya sea porque sus efectos si sacas cierto resultado, son desproporcionados a si sacarás el resultado bueno, o que simplemente, sus chances de ayudarte realmente, son casi nulas, o no representan una buena idea a la hora de apostar tu vida por sus efectos, con ustedes, dice harro, su efecto es de volteo, ambos jugadores lanzan un dado, y el perdedor recibe 500 de daño multiplicados por el resultado del ganador, por lo que, el máximo de daño a recibir sería 2500 si tocase 5, pero si el ganador es un 6, el perdedor recibe 6000 de daño, haciendo una diferencia de 3500 de daño entre el resultado 5 y el resultado 6, y considerando que ambos tienen las mismas posibilidades de ganar y perder, simplemente no vale la pena arriesgar tanto por tan poco, la segunda carta del puesto 10, es ruleta de araña, solo mencionaré, que los primeros 3 resultados, son simplemente absurdos, ya que son muy lejos de estar iguales a los otros 3 resultados, ya que si tomamos solamente el resultado 1, que hace que reduzcas tus puntos de vida a la mitad, con el resultado 6, que destruye al monstruo atacante, no tienen comparación, porque me voy a arriesgar la vida de esa manera, ya que pongamos un ejemplo, te pega uno de 3000 a un monstruo de 0, si tienes 6000 de vida y fallas, te mataste tú solo prácticamente, en fin, la tercera carta del puesto 10 es la caja loca, es básicamente lo mismo a la ruleta de araña, aunque no tan exagerado, y pasando por fin al que se llevó la corona del puesto 10, tenemos a la máquina peligrosa tipo 6, la cual, no nos afecta a nuestro campo ni nuestros puntos de vida, sino que juega con la mano, por lo que, de entre todas las anteriores, esta es la única que no nos mata jaja, en el puesto 9, tenemos a 2 que muchos conocemos, y que no necesitan presentaciones, los dados originales, los que iniciaron toda esta locura jaja, uno aumenta 100 de ataque a nuestros monstruos por el resultado, y el otro reduce 100 de ataque por el resultado, que puedo decir de estas cartas, son simples y elegantes, en el puesto 8, tenemos a 2 cartas el arquetipo de los morfotrónicos, los cuales empataron en este puesto, ya que ambos tienen buenos efectos de dados y están en ataque, el celular y boca especial, y el samsung agrega cartas a la mano, simplemente no supe cual escoger de entre las dos jaja, el puesto 7 lo disputan 3 cartas, la primera es Redaizcle, o como se pronuncie, la cual revive un speedroid del cementerio que se atuner y lanza un dado, convirtiendo el nivel del monstruo revivido igual al resultado, la segunda es el laboratorio de conversión de nivel, la cual, hace que muestres un monstruo a tu oponente de tu mano y al lanzar un dado, si cae 1, descartas a ese monstruo, pero si cae 2 a 6, el nivel de ese monstruo se convierte en el resultado del dado, ambas cartas se basan en los niveles, la primera da más velocidad, aunque puede ser perjudicial si toca el nivel incorrecto, la segunda es algo así, pero con la diferencia de que puede servir para ayudar a la invocación de un monstruo de tributo sin la necesidad de tributar, pero creo que la que se lleva el puesto 7, es el monstruo agido, el cual al ser destruido, lanza un dado, y dependiendo del resultado, te permite revivir una hada de tu cementerio de un nivel igual que en el resultado 6, te permite invocar de niveles 6 para arriba del cementerio, y eso en mi opinión, tiene más versatilidad ahora de un duelo, ya que no importa el resultado, podrás revivir a un monstruo de cualquier nivel del cementerio, el puesto 6 es algo difícil, pero luego de pensarlo, tenemos a alguien que forma parte de los archidemonios originales, todos sabemos que hay muchos monstruos de ese arquetipo con efectos de dado, de hecho, se podría decir que son los fuerza arcana de los dados jajá, en fin, el que se lleva el puesto 6 es el cráneo archidemonio de luz, o al menos creo que se traduce así, pero bueno, su efecto le permite lanzar un dado antes de que resuelva el efecto de una carta del oponente que seleccione a este monstruo, y si cae en el 1, en el 3 o en el 6, niegue ese efecto y destruye la carta, lo ponga a otro archidemonio, ya que de entre todos, no es el único que tiene más chances de acertar su efecto, en el puesto 5, tenemos a un único contrincante para este puesto, y es la ruleta rusa, el cual lanza dos dados, y el resultado final te permitirá destruir un monstruo en campo de ese nivel, no es un mal efecto en lo absoluto, ya que de hecho, tiene muchas formas de acertar o de fallar, pero creo que estamos de acuerdo, en que no está al nivel de los Nighthunter, quien no tiene limitación alguna de carta en campo, ya que él puede destruir una carta, ya sea si es monstruo, magia o trampa, siempre y cuando descartes una carta, y que el dado no dé un resultado de 1 o 6. Del puesto 4 en adelante es donde las cosas se ponen turbias, y que mejor que mostrárselos, con el puesto 4, el cual se lo pudo llevar el Ghostbeard, quien incrementa sus escalas dependiendo del resultado del dado, pero al final, se lo lleva el que tiene más ventajas, es Milturkey, quien reduce sus escalas dependiendo del resultado del dado lanzado, que prefieres, una escala mínima que te permite más niveles disponibles, o un monstruo que limita las escalas hasta 9, y que depende de la otra escala para que funcione bien, por ello, Milturkey, quien puede usarse sin problemas con una escala cualquiera, se queda con el puesto 4. El puesto 3 se lo lleva a alguien que todos estaban esperando, pero primero, digamos quienes eran los que se pudieron llevar este puesto, el primero sería pared con púas, lanza un dado, y dependiendo del resultado, puedes destruir un monstruo situado en una zona enumerada del campo del oponente, igual al resultado del dado, la segunda carta, sería ruina ciega, que si cae el 1 al 5, puede destruir a todos los monstruos en el campo con el nivel del resultado, pero si cae 6, destruye a todos los monstruos de nivel 6 a mayor, buenas opciones sin duda, pero creo que aquí, todos estamos de acuerdo en que el maestro oscuro Zork, sea quien se lleve este puesto, lanza un dado, si cae en 1 o 2, destruye a todos los monstruos del oponente, si cae de 3 a 5, destruye un monstruo del oponente solamente, y si cae 6, destruyes a todos los monstruos en tu control, simplemente, tiene más chances de ayudarte que de perjudicarte, el puesto 2 es algo de que hablar en la caja de comentarios, ya que, muchos podrían decir que debería estar en el puesto 1, y no lo niego, le quito el puesto al máximo un 6, quien aumenta su ataque por 200, igual al resultado del dado lanzado, pero de eso, al que se llevo el puesto 2, hay mucha diferencia, y ese es, el Namier 7, golpe de suerte, su efecto le permite lanzar 2 dados, y aumenta su ataque en 700 por el resultado final de ambos dados, o sea, su ataque máximo con este efecto, sería 9100 de ataque, bastante bien para él, pero si la suma de ambos dados da 7, puedes seleccionar uno de los siguientes efectos como un añadido, la primera opción es enviar, no destruir, enviar, todas las demás cartas en campo al cementerio, la segunda opción es invocar un monstruo de tu mano, o de cualquier cementerio a tu campo, y la tercera opción es robar 3 cartas y descartar 2, que puerto de suerte jaja, que podría ser aún mejor que el autoproclamado golpe de suerte, déjenme ponerlo simple, remover a cualquier monstruo con el que batalle antes del cálculo de daño por un número de turnos igual al resultado del dado arrojado, lo sé, es más simple, pero ponte a pensar, aún con golpe de suerte, no podrías hacer nada, tendrías que tener mucha, muchísima suerte para sacar la suma de ambos dados para acceder a los efectos, en cambio, este monstruo no necesita de la suerte, él es la jodida suerte, y hasta aquí hemos llegado, sí que he estado subiendo vídeos en poco tiempo jaja, aunque eso a ausentarme, creo que prefiero esto, oh, y les pido disculpas si me la pase explicando demasiado en varios puestos, pero estoy intentando aprender de mis errores en pasados tops, donde faltaba alguna carta, o donde no me explicaba bien jeje, por lo que últimamente me he estado esforzando en intentar explicar mejor, y hacer más analítico en mis vídeos de este tipo, todo sea por ustedes jaja, en fin, espero que les haya gustado el vídeo, no duden en comentar sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios, sin más que añadir, me despido, los veo en mi próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!